Don Oscar se sienta por favor Allí no La niña Celi dice que quiere participar Que le pongan algo No, ella dijo que quería ahorita No, si quería Pero adivine que me dijo el gaseoso de Oscar ¿Qué? Me dijo que me iba a poner un poco de lodo y un poco de... ¿Se quedó? Eh, pollo le dijo Miren niña Celi Sí, dos cosas Oscar Miren Oscar, yo solo le voy a decir una cosa Acuérdese Yo me las puedo a ustedes Yo me las puedo ¿Ya está preocupado pues? No, preocupado no Pero anda La vi ahí me revisaba Después la cámara Lo cual yo me lo hago Amármelo No, ya sé que aquí han tramado algo O sea, yo lo puedo intuir Suyo, pero yo no voy a dejar que te haga trampa No, ya sé que no lo voy a soltar No, ya sé que no lo voy a soltar ¿Cómo que no lo voy a soltar? No sé que... Pero yo le digo una cosa ¿Por qué no se ve tan fácil a mí eso? No, vaya, resulta de que jamás No Hueso está preguntando, yo voy a hablar Me voy a quitar esto para Vaya Hueso, resulta que yo fui a traer el vestido jamás Imaginamos que tal vez podría Tener tanta suerte de elegir el limón Pero el limón no fue cosa que tal vez yo lo eligiera Sino que la Dayana me dijo Vaya a traer limones y les ponemos eso Y yo le dije mejor solo a uno Hay que ponerle Y entonces me dijo Si me pone limón se puede mostrar lo rico Ponele limón ahorita a él Me dijo, entonces yo por eso se lo puse Pero tuvo tanta suerte que Eligió el limón Vaya, pónganlo del otro lado Dígalo de nuevo porque no Vale, ya entendieron Es queso y crema juntos Vaya Hueso Ya ves que trampa están haciendo No ponganlo Espérense Pónganlo así Viendo para acá Hueso y usted se pone del otro lado No es que porque yo te dije Vaya Hueso Vaya Hueso Quítate Vaya Hueso Sí, cabal ¿Eh? Una mucha vacuna No, no No, eso no vale No, porque si ella lo dice No, no importa que lo diga Porque ahí va a ser suerte de él Si lo elige o no Es como No, pero va Pues va Ponemos así Ah, ah, ahí sí ¿Verdad? Vaya Yo no Yo me culpo Yo he vendado ¿Está? Yo he vendado Escogé Oscar ¿Qué querés? Le dijo ¿Qué querés? ¿Qué querés? Escogé que ¿De qué lado? ¿Qué lado o querés? ¿Qué lado de la cama te gusta más? Uy, niña El rincón ¿Cuál? ¿Cuál? Ya Ya No, no, no No, no porque ella con él que es mi crema junto pero yo sé que ella con él no, no no, no pero mire de los dos lados me jodieron porque ni eso ni aquello porque de los dos lados si es bonito es rico un limón un limón voy a hablar cuando hay que desquitarse como que cuando hay que desquitarse hay que aprovechar de un lado como del otro no iba a piquear eso estaban planeando allá mire Oscar yo le voy a decir una cosa aquí me han aventajado si para póngalo ya si para colmo de madre se la hizo como te dijo va a quitarse eso mami aquí me va a dar este burlado peludito aquí le voy a poner peludito pero no me va a dar peludito si que le va a dar peludito a ver que vamos a dar quita esa ropa no a ver por eso aprovechese le va a dar más te le pones bien o no te lo pongas a ver no no o si no te doy la oportunidad yo y me pongo ese vestido y te vas a la otra a ver me van a joder a ver te pones un vestido si toca si toca toca me dijo asi dijo asi dijo asi dijo asi dijo a eso le cuesta se lo el y bastante pero mejor pongo ese y no le comas lo así vaya pues nunca es de ocar con vestido pues vaya hoy va a ser el día en que oscar creo que nunca en ningún canal jamás de los amases él se ha puesto un vestido este va a ser el debut de oscar con vestido y tiene que decirle a tu hijo ahorita que él no sé no se ve es que usted tuvo la culpa y tiene que explicarle a su hijo eso yo cuando llego a los niños digo es el chau le digo es el chau por eso que se deje la calzoneta que le de volumen usted es la culpa usted lo que lleva a tomar delante de todo el mundo cuál es la cama te gusta más mi amor no pero dijo oscar de que prefería ponerse el vestido él le hubiera dicho el izquierdo pero él dijo el rincón vaya pero ese es un largo el queso y la crema así revertijado más el queso fresco es que oscar no entiendo a mi leyes no me gusta más que me ponen un poquito ay ay es raro ay yo lo voy a seguir no me voy a estar diciendo nada espérate quítense como ustedes ya le didá como ustedes como ustedes Óscarita uy que rico jajaja 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 te hizo ¿Qué te hizo? Te hizo por ahí. ¡Salga! Él tiene más chichas que yo. Pórate pues. Nunca pues. Nunca, por lo menos hasta ahí. Por lo menos hasta aquí. No. Bien romántico. Y se cubre. Es que es malo. Vaya. Vaya. Para que no te metas. Vaya. Dicen que lo cuida, que lo consiente. Sí. Es que no quiere salir. Pero mira como no se va a enamorar la Fáxima de él. Pobrecito. Una vuelta. 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 Así le dicen a uno cuando lo pasan ahí. Por él. Pero mira, hago un cuerpo. Ya, pues se acaba. Lo hizo el abogado para que vean que él tiene palabras. ¿Qué? Le han atasado. Le ha amenazado. Le ha amenazado. ¿Qué le? En algún momento. Híjole. Le amenazó y le dijo. Me la van a apagar. En algún momento. Y yo sé que lo que va a pasar, ya no va a ser el mismo. Lo peor es lo que viene después. ¿Lo puede? Ay señor bendito Bueno, ahí estuvo el abogado Cumplió Se puso el vestido Por primera vez Desde que era chiquito que le quitaron lo de la mamá No lo había vuelto a poner Hasta hoy No, en cámara creo que nunca había salido No, nunca Me había salido Por primera vez Pero Ahí está Lo hizo que le pusiera vestido Forzosamente Acabo de vengar ¿Sabes de cuántas te le he hecho? Sí, eso sí Venga, voy a vengar Si vieras como saboreaba Sí, sufrió Qué mala Nosotros vamos a regresar en el próximo video Si no se quieren perder Qué va a escoger ahí Pues síganos acompañando Y nosotros regresamos ¡Bueno!